Hola chicos, ¿cómo están? Les traigo este mini tutorial de cómo delinear y hacer labios rojos perfectos. Voy a utilizar un labial rojo de MAC que tiene una consistencia pastosa y me gusta comenzar por mi labio inferior en la parte del centro. Enseguida me voy haciendo como un relleno de color y voy verificando que todo el color sea depositado correctamente dentro de mis labios con la puntita del aplicador de labial me aseguro de delinear bien la zona del borde de los labios. Me gusta hacer este tipo de movimiento que ahorita van a ver, ese, para saber si está depositado correctamente el producto y que se vea un delineado impecable. Después me voy a la parte superior de mis labios y hago como un tipo de succión para comenzar un delineado en el labio superior y voy rellenando con el color de mi labial. Es súper importante que con el aplicador logren poder hacer un delineado uniforme en todos sus labios sobre todo para que se vean muy parejitos y a mí en lo personal pues me gusta mantener la forma natural de mis labios y en la parte del arco de cupido hacerla un poco más uniforme. Ahorita van a ver como al final me relleno un poquito la parte superior de mi labio para que se vean mucho más parejitos. Bueno chicos, pues ya me pinté los labios con el labial de MAC y ahora voy a utilizar una tinta de la marca de L'Oreal que también es un tono rojo, es un tono un poco más vívido, pero lo voy a utilizar como gloss solo sobre el color sin delinear ni nada, solo es para darle mucho brillo a mi labial. Bien, ahorita van a ver a mi esposo, se los presento, se llama Roberto y está guapísimo. Ahí les va. Y se me cae la cámara. ¡Bum! Sorry. Bueno, ya terminé casi de ponerme el labial, el gloss, perdón, y espero que les haya gustado este mini tutorial de cómo me pinto los labios de rojo para que me queden perfectos. Les mando muchísimos besos y suscríbanse a mi canal. ¡Adiós!